¡Suscríbete al canal! Esta vez de este que ya les había prometido desde hace varios videos Pues este John Hammond ahorita que estamos muy de moda con Jurassic Park Pues aquí tenemos al culpable de todo este mundo, todo este universo de Jurassic Park La verdad es que de niño yo era fan de esto, de los dinosaurios Gracias a mi hermano, mi hermano es el que siempre fue más como... Se acercó más a este mundo, me acuerdo que sabía todas las especies y todo Entonces fue por eso que yo me acerqué a Jurassic Park A ir al cine, a ver todas las películas y demás Cuando por fin salieron las nuevas películas Pues pensé que no me iba a interesar tanto Pero la verdad es que si están muy padres las últimas por la tecnología Ya los dinosaurios pues si antes se veían reales pues ahora se ven mucho mejor Y pues... Están muy raras estas casas, entonces... Creo que la vamos a desarmar todavía más Debe ser aquí Y si... Esto ya me voy a permitir El blister El blister, bueno salió volando algo No vi que Me parece que es una mano, si Ya tenemos Bueno pues este John Hammond Viene con Varios accesorios Un par de manos más Una cara sin el sombrero Y un pequeño huevo de dinosaurio Saliendo Y lo que más a mí me interesaba era Ver esto, ¿no? Este Este bastón Que trae Si, en efecto Yo pensé que no iban a Darle este detalle Pero Aquí está No sé si se alcanza A ver Si, ahí está El mosquito Si Un mosquito pues Impreso ahí Pero la verdad es que Que hayan hecho El intento porque Pues estuviera ahí Pues está muy padre, ¿no? La cabeza de John Hammond Se parece muchísimo Al Al actor Y este pequeño huevo de dinosaurio Que Nos recuerda esa escena En la que Entran donde están Todos los científicos Haciendo como Pues Obviamente haciendo A los dinosaurios Pero Cuando él le ayuda A un pequeño dinosaurio A que Nazca, ¿no? Entonces Eso está muy Muy padre El recordar esa escena Con Pues con este bebé dinosaurio Que Que nos regalan Bueno, nos regalan Lo compramos Espero que nos Nos lo dan En la En el En el paquete, ¿no? Que lo debemos abrir Saliendo de su Cascarón Tenemos la cabeza De John Hammond Y aquí está John Hammond El Creador De este universo De dinosaurios Que Él nos los puso A la moda La verdad es que Nos trajo A muchos A muchos de nosotros Nos Nos llevó A este mundo De los dinosaurios A otros Que ya les gustaban Pues Les dio Les hizo un sueño Realidad Al traerlos Al Que se generan Estas películas Y este personaje En las películas Es el Responsable De Y bueno Pues eso Sería todo Es una película Para mí Una Perdón Una figura Para mí Muy significativa Por este hecho Que Pues es la Principal El de la idea De la clonación Pero bueno Pues eso Sería todo Por hoy Es una Muy buena figura Se las recomiendo Regálenme un like Suscríbanse Y que la fuerza Los acompañe a todos Adiós De la clonación